López Silva fue un brillante actor comediante que se destacó sobre todo durante la época de oro del cine argentino en 30 filmes, junto a actores de la talla de Arturo García B.U.H.R. Jorge Mistral, Roberto Airaldi, Amalia Sánchez Ariño, Norma Jiménez, Beba Vidart, Lalo Malcolm, Francisco de Paula, Eva Duarte, Jorge Rigaud, entre otros.